...máxima ahí, porque prácticamente él es el único que está pudiendo llegar a despejar algún balón. Atención al lanzamiento de Senna. A pelota el segundo palo, palo, la deja en la frontal, Matías le puede pegar, la coloca Matías, recorta Matías, ahí ya no tiene espacio dentro del área. ¡Ay, Mosquera, qué día! ¡Ay, Mosquera, qué día! Le acaba de regalar un penalti al Villarreal, Mosquera al colombiano. Habrá tenido mejores noches. Ni disimuladamente. ¡Uf, madre mía! No iba a ningún lado Matías, ya iba absolutamente vencido contra la línea de fondo, muy desequilibrado. Y Mosquera le ha dado la oportunidad al Villarreal de adelantarse en el marcador. Matías Fernández, Matigol, va a tener la oportunidad. Matías, debajo de los palos, palo. Atención al lanzamiento de Matías. Oportunidad para el Villarreal en el minuto 40 de encuentro de volver a recuperar la iniciativa en el marcador. Ahí va Matías, pita el colegiado, carrerita de Matías, dispara, gol de Matías Fernández. ¡Anda, páralo! ¡Qué penalti! ¡Anda, páralo! Tremendo trallazo sobre la escuadra izquierda de Palov. El Villarreal se adelanta en el marcador. Cruel el partido para el Sevilla, Michael. Sí, 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 cruel. Hombre, y ha sido tarjeta amarilla lo de Alves, es cierto, pero parte de una lástima perder a un futbolista para los dos antajes amarillas. Pero esto, lo problema es que ha coincidido con la lesión de Casado. Ya estaba improvisando una zaga. Y que la zaga está siendo muy, pero muy débil, muy débil. Y eso con 10, tú no puedes esperar la misma presión de Keita y Poulsen ir a buscar el balón en la cancha contraria porque tiene sus espaldas. No ha sido una invitación al Villarreal al atacar a Sevilla. No, no, ha sido muy desafortunada la tarde para el Sevilla.